Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Pues ya llegó diciembre Y sus posadas Claro, le dicen que sus posadas Y que viene que Santa Claus Y que quiere saber quién más Y que pues bueno Todo mundo en diciembre se vuelve Ese ser humano que debería haber sido Los 365 días, ¿no? Pero este Es la bondad Y que la amistad Y que la ramin Nos invade el espíritu navideño Y ya después Por ahí del 5 de enero Ya se acabó Y ya volvemos a hacer los mismos Pero bueno, ahí seguimos Estamos en diciembre Y estamos en Oaxaca En La Mira Y mira Como todos los lunes Estamos con ustedes Estas tres plataformas Informativas Y me da gusto saludar Aparte, obviamente Ustedes ya lo están viendo en cuadro Ahorita Se lo presentamos oficialmente Como siempre Tenemos nuestros invitados de lujo Pero permítame primero presentarle Como todos los lunes A mi querido gran amigo Y hermano Raúl Castellanos De regeneracionpluralidad.com.m Gracias, Cornelio Alfredo Por el gusto De siempre estar con ustedes Bienvenido, ingeniero Muchas gracias Y por supuesto que también A mi querido amigo Hermano Maestro del periodismo Alfredo Martínez De Glad De Mujeres Punto com Benditas mujeres Por supuesto Saludos Con afecto Ingeniero Bienvenido Muchas gracias Muy amables Marcelo Luego platicamos Este Y bueno Ahora sí Aquí Recuerden que él es Sí, pero como es Que me hizo así Por eso es que yo siempre Lo acuso Claudia Exactamente Tómalo en cuenta Y entonces Bueno, ahora sí Quiero decir que hoy Nuestro invitado de lujo El ingeniero Miguel de Jesús Álvarez Sánchez Hoy nos trae un Como le decimos nosotros Les trae un notición ¿Sí? Muy importante Y sobre todo En un tema tan álgido Que vuelvo a lo mínimo Desafortunadamente Como seres humanos A veces nos olvidamos Que le debemos mucho A esta madre tierra Y a veces les he comentado Que nada más Nos ha dado Algunos pellizquitos Que no nos vaya a dar Un chanclazo Porque entonces Sí Ya no somos parte De esta historia Sismos Terremotos Este Inundaciones Aguaceros En fin Son pellizquitos Pero nos trae un tema Muy importantísimo Ya mi querido hermano Alfredo Les comentará Junto con el ingeniero Pero le doy la bienvenida Y le damos la bienvenida A estas tres plataformas A nuestro estimado ingeniero Miguel de Jesús Álvarez Ingeniero Pues saludarle No pues muchas gracias Este es un honor Y un gusto Estar aquí con ustedes Compartiendo en esta mesa Tan importante Para Oaxaca Capital Y Estado Y hoy nos trae usted Un notición Ya lo comentaremos Hermano Inicias la conversación Claro Primero bienvenido Sí muchas gracias Nuevamente Así es Nunca está por demás Cuando se La cortesía Y sobre todo También además El reconocimiento Le reconoce a alguien Su talento Su dedicación A un tema Y Pues en este caso Así De eso se trata Sobre todo De un tema tan especial Como es el tema Del agua Tenemos aquí Una Presentación De lo que es La solución Sustentable Hay problemas Del agua Entiendo que en ese sentido Es donde usted está Ya desde hace mucho tiempo Trabajando Investigando Explorando Creando Y bueno Oaxaca Pues es un estado Donde tenemos Asumo Carencia del agua Yo creo que Ese sería un primer Planteamiento Que creo que usted Tiene mucha conciencia Y luego Y luego en ese mismo Contexto Pues para poder Extraer el agua Siempre hay complejidades No solo De la mar de tierra Que luego Tiene muchas Circunstancias Sino también Otro tipo De problemas Que se presentan Como por ejemplo Las comunidades No les gusta Que en sus tierras Se exploren Hay muchas comunidades Lo ven como invasión Que se oponen Al tema Luego Creo que otro tema Importante Es el de la profundidad A la que pueda haber agua Para poder generar Una presa Una represa No sé Para poder extraerla Está ese tema también El tema social El tema de la inversión Económica Esto requiere De los apoyos Gubernamentales Y sobre todo De que quien lo haga Tenga el conocimiento Y la experiencia Y sobre todo El permiso Porque también No puedes Creo yo Llegar Y en ese sentido Yo empezaría por ahí Si usted Me parece Entiendo Y asumo Que la actividad Y la empresa Que usted representa Que ha creado Ya tiene una certificación Específica Total Ya está acreditada ¿Por qué no empezamos Por ahí Para platicar De ello Y los temas Generales De Oaxaca En el agua Si con gusto Este Don Raúl La La situación Del agua Me llamó mucho La atención Desde que yo era Un estudiante De posgrado En la Universidad De Kyoto En Japón De esto De esto ya hace Cerca de 36 años Y desde entonces Me di cuenta De que podía haber Una alternativa Diferente A todos los métodos Tradicionales Para poder De alguna manera Apoyar En el abasto Del agua Entonces yo creo Que Esto después De varios años Nos ha dado La satisfacción De haber Hecho ya Algunos proyectos Y que Al día de hoy Ahorita que estamos Hablando Pues están dando Agua A comunidades Que no Que no tenían Agua Así es como Nace Las presas Bajo tierra Pero ya De manera directa Intensa Hace 10 años Este Este 19 de diciembre Van a ser 11 años ya En las que me dedico Al 100% Al tema de presas Bajo tierra En México Hicimos un Este Un proceso En donde En el año 2017 El 10 de abril Obtuvimos una Primer patente En el área De la Geohidrología Con el objeto De De tener Un poquito Más de certeza En estas Actividades Nuevas Innovadoras De De la captación Del agua Subsuperficial Y posteriormente Seguimos trabajando Seguimos adquiriendo Más experiencia Más conocimiento Y bueno No sé si sea el momento Pero Con mucho orgullo Y mucha satisfacción Me permito presentarles Y agradecerles El que El jueves pasado Recibí Esta segunda patente ¿No? Con el título Método Para la construcción De una presa Bajo tierra Con esto Con esto Nosotros Hay que leerla ¿No? Para saber bien De qué se trata Título Esto lo entrega La Secretaría De Economía De México A través del Instituto Mexicano De la Propiedad Industrial Es el título De patente Número 407594 El titular Es un servidor Miguel de Jesús Álvarez Sánchez Domicilio Pues es en la ciudad De Querétaro Querétaro Y la denominación De esta patente Es Método Para la construcción De una presa Bajo tierra Se presentó El 22 de noviembre Del año 2021 La recibimos El día 30 de octubre Sale De limpio El 30 de octubre De este año 2023 Y tiene una vigencia Al 22 de noviembre Del 2041 18 años Entonces Es la acreditación Es el título Que nos da La certeza De poder construir Esto De manera Técnicamente Sólida Sustentable Y De manera Continua Entonces Es Es un gusto Para mí Y un agradecimiento El que Aquí en la ciudad De Oaxaca Pueda presentar Por primera ocasión Este Segundo título Que tenemos De presas Y habrá que aplicarlo En Oaxaca Bueno pues La intención Es que así sea ¿No? Don Raúl Esa es la intención Nosotros Podemos aplicar esto En muchos lados Latinoamérica África Pero Diremos que Este Perdón que le interrumpa No Claro Esa Esa patente Da origen A Diríamos Una estructura Privada Empresa Privada Así lo entiendo Sí Que En su momento Tendría que hacer Acuerdos Con las áreas De gobierno Responsables Así lo asumo Sí don Raúl Así es Es así ¿Ya tiene usted Contactos con la gente Que atiende Ese tema Aquí en Oaxaca? Estamos iniciando Estamos iniciando De hecho Ese es el motivo De mi presencia Aquí en En Oaxaca Estamos iniciando Y viendo las posibilidades Para que Esto de alguna manera Se pueda aplicar Y solventar un poquito El El problema De De abastecimiento De agua Que existe Principalmente He sentido La preocupación En la capital En Oaxaca capital Es donde he sentido Un poquito más La La preocupación Por parte de las autoridades Para esto ¿No? Bueno Esta es una alternativa Estamos Este Iniciando Este Estas pláticas Ojalá Y se Se Concreten ¿Verdad? Y podamos Nosotros Tener la oportunidad De aportar Para Que este Proyecto Este Problema Disminuya un poquito Sin duda Sin duda Y esto El problema De la ciudad Lo vivimos Todos Es decir Aquí en esta zona Donde está este estudio Donde estamos hoy Permanentemente Hoy es que pasan Vivas A las casas A los edificios A toda hora En la madrugada Incluso A entregar agua A las cisternas Creo que En esta zona El agua llega Una vez cada semana Cada 10 días Debe ser más Es complejo Es complicado Hay que tener mucho cuidado Eso es un tema Muy serio Estamos Totalmente De acuerdo Y en ese contexto Qué bueno Que se da esta oportunidad De darle a conocer A la sociedad Esta Esta posibilidad Porque muchas veces Se desconocen Las alternativas Por supuesto Y Se generan Confusiones O malos entendidos O malos entendidos Es como el tema De la basura Perdón La comparación No sé si sea válida Es un servicio público Pero aquí en Oaxaca Ha sido un tema Controvertido Controvertido Incluso Entiendo Que ya el gobierno Del estado En ese tema De la basura Tiene un proyecto De industrialización En donde la basura Deja de ser Propiamente basura Si no se le Obtiene Se obtiene Alguna utilidad Pero las comunidades En donde se pretende O se pretendía Colocar o hacer Esta Instalarla Entraron en conflicto Y no sé si ya se resolvió Pero qué bueno Que se planteen Alternativas Y que la sociedad Conozca Cuáles son esas Alternativas Porque en un momento Determinado Si aquí se decide Hacer una presa En el municipio De Oaxaca De Juárez ¿Dónde sería? Por ejemplo Bueno hay muchos lugares Oaxaca en ese sentido Es bendecida Porque El hecho de tener Las montañas cerca Está rodeado De montañas Da Una posibilidad Un poquito más alta A otros lugares Planos O con ausencia De agua Aquí Oaxaca yo veo Que tiene Esa bondad Y también tiene La bondad De que esas montañas Están saturadas Entonces Si hay forma De hacer presas Bajo tierra Porque Aquí fluye el agua De alguna manera Si no la pregunta sería ¿De dónde sacan Las pipas El agua? Sí claro Agua sí hay El problema Es la distribución Y el abasto La obtención Puede ser Puede ser Uno de los problemas Que correspondería Ya directamente A las autoridades ¿No? Pero Desde el punto de vista Técnico Desde el punto de vista Natural De naturaleza Se ve Que veo yo Altas posibilidades De que esto Se pueda llevar a cabo Porque En ese sentido Oaxaca Sí veo que tiene Mucha agua Veo muchas personas Que tienen Sus pozos en casa Yo creo que Yo creo que Muchas veces Hasta clandestinos Perdón En el buen sentido Ah Ya Acabar Y acabar Su pozo Antes de De cualquier cosa Que alguien se entere Sí Ah bueno Eso es Eso es algo Muy importante Y yo creo Que aquí también Si se hace Un proyecto Integral Se podría involucrar A la academia De tal suerte Que se pueda Tener información Vital En Oaxaca Para la toma De decisiones El ordenamiento Y la administración Del agua Pero si es muy importante Hacer un plan Integral No Acciones Separadas O aisladas O parches Si por ejemplo Van a tratar El tema De las De las plantas Tratadoras Bueno Una planta tratadora Funciona Porque hay agua Y esa agua Viene de una fuente De abastecimiento Entonces Hay que ver Cómo Esto se engrana Para que las soluciones Y las alternativas Sean integrales Yo creo que eso es Lo que puede dar Una Longevidad Una Duración Mayor A los proyectos Y a las inversiones Apoyados Lógicamente En la información Técnica Que esta información Técnica La puede proveer Sin duda Las universidades De aquí De Oaxaca Desconozco muchas cosas Pero Yo creo que eso es O sea que ustedes No hacen investigación Para la ubicación De la presa Si Hacemos todo eso Pero eso es puntual Don Raúl Eso es puntual A lo que yo me refiero A un trabajo universitario A un trabajo universitario Sería Del área metropolitana De Oaxaca O del estado De Oaxaca Porque no es lo mismo Exacto Entonces Toda esa información Si se tiene Va a ayudar Tremendamente A la toma de decisiones El análisis De los estudios Que se tengan Van a ayudar A la toma de decisiones Si estos son formales Y están bien hechos Que yo creo que sí Es lo más seguro Que sí Van a ayudar Entiendo que tendría Que haber Geólogos Ingenieros Un equipo Multidisciplinario No sé si Nuestro tecnológico Nuestra sagrada Universidad Tengan la carrera De entrada Perdón Pero otras instituciones Lo tienen Como el CIDIR Como el CIESAS En fin Ok También vamos Estoy haciendo Nora Robándote tu papel De abogado del diablo No sé No sé si lo tenga Claro Es decir Porque no es Creo No creo que sea Algo sencillo No no Pero evidentemente Lo que usted plantea Es La Biblia Es decir Lo correcto Sí A mediano plazo Estudiar Ese sería Un primer punto El otro punto Es Bueno Ojalá se pudiera Por lo menos Empezar con un grupo De municipios De los más relevantes Porque Oaxaca es una Policromía De De culturas De identidades De visiones Políticas De acciones Políticas Bueno Veamos lo que ha estado Pasando En los últimos días En Oaxaca ¿No? Sí Presiones de comunidades Que O quieren Una escuela O quieren Caminos O quieren Agua O quieren X, Z Y Salud Educación Entonces Es complejo el tema Pero yo lo felicito Es complejo Siempre Y ese es un criterio Personal Lo único Que no puede uno Permitirse Es no Intentarlo Claro Entonces Señor abogado Deseo la palabra Ingeniero Gracias por Concedernos Este honor De dar a conocer La primicia De su segundo Título En materia De tecnología Del agua Y Comparto con usted Su afirmación Que Oaxaca Es tierra bendita En la que hay agua A grado tal Que Si fuéramos Más cuidadosos Y responsables Pueblo y gobierno Pudiera ser una Especie de Moderna Mesopotamia La capital La capital Oaxaca Es atravesada Por cinco ríos El río San Felipe El río Blanco El río Salado El río Jalatlaco Y el Atoyá Lamentablemente Hoy Convertidos En canales De aguas negras Ya no en ríos Sino en canales Ahí tenemos Una gran ventaja De la propia Realidad De la naturaleza Tenemos agua ¿No? Y por otro lado Hay avances Sustanciales Que había Que Actualizar Pero que son Con pleno Reconocimiento Internacional En el Plan Oaxaca La especialidad Del Plan Oaxaca Fue Investigar El potencial Hídrico Del estado Y obviamente De la zona Metropolitana Y de la capital Con una visión De futuro Adelantándose A lo que algunos Han previsto Sobre todo Politólogos Futurólogos Como La guerra Del agua Que desatará La tercera guerra Mundial ¿No? Sin alarmismos ¿No? Pero lo estamos Viendo en el mundo En ese sentido Nos complace Que en una En una entrevista Anterior Usted nos Hablara Del interés De la sociedad Oaxaqueña A través De organizaciones Ambientalistas Protectoras De la naturaleza De solicitar Sus servicios Para Diseñar Un proyecto En la cuenca Del río San Feliz Tenemos Tenemos entendido Que ya hay Avances Sustanciales Pero algo Más importante ¿No? Ha despertado El interés Del gobernador Salomón Jara Hasta donde sabemos Sin pecar De indiscreto Coméntenos Algunos detalles Para Alentar La esperanza De solución A este problema De nuestros Televidentes Y de nuestros Paisanos Hermanos Tiene usted Razón Alfredo Hace Par de años Un poco más Esta asociación Este Vive la calzada Si Me solicitó Formalmente La elaboración De un proyecto Ejecutivo Sobre La cuenca Del río San Felipe Así es Y ubicamos Un punto En las inmediaciones De Guadalupe Victoria Ese proyecto Ese ejecutivo Se los entregué Pasaron Dos años O más de tiempo Y Parece ser Que si Efectivamente El gobierno Está interesado En Incursionar Un poquito En esta En esta técnica ¿No? Entonces Es muy probable Que Iniciemos Con Con este proyecto Que ya está De manera ejecutiva Y posteriormente Platiquemos Sobre Lo que se pudiese Hacer En los ríos Que atraviesan La ciudad de Oaxaca ¿No? Los cinco que usted Acaba de mencionar Si están Contaminados Algunos Muy contaminados Claro Como el caso De la toyaca El salado Sobre todo Si Si he caminado Por ellos Y si se nota Una contaminación Altísima Pero bueno Habrá que Ver Y habrá que Centrarle ¿No? De alguna manera Porque Pues esto vale la pena Vale la pena Rescatarlo Y no vale la pena Dejar Que ninguna Ciudad Ninguna población Al menos de México Entre En situaciones Como en Somalia En situaciones Como en África del Norte Por ningún motivo Dios guarde la hora Así es que Puntualizando Una especie De proyecto Piloto De su tecnología ¿No? Presas Bajo Tierra Que por cierto Es una empresa Global Lo felicitamos De las pocas Multinacionales Mexicanas Sería la construcción De una primera Presa Bajo Tierra En la cuenca Del río San Felipe Sí, ese sería El inicio Es la intención Y esperemos Que se dé Y pronto Bueno pues Hacemos un respetuoso Llamado al señor Gobernador A que Apoye esta iniciativa De la comunidad De la sociedad civil Oaxaqueña De la ciudadanía Para que Podamos Resolver De manera conjunta Pueblo y gobierno Este problema Que Se Avisora Se vislumbra Como En un creciente Agravamiento Sí, sí, sí Es algo que no se detiene Es un hecho El abatimiento De los niveles Friáticos De los pozos Es un hecho Es un hecho La carencia Del agua Debido a muchos Factores Pero principalmente Al hombre Porque inclusive El cambio climático Es una consecuencia De la conducta Del hombre Entonces Por eso Es muy importante Que ya pensemos De manera diferente Porque la verdad Las comunidades Que no tienen agua O que tienen Tres Cuatro Cinco litros Por día Por persona Piensan muy diferente Aquellas personas Que tienen Trescientas Cincuenta litros O que están Como nosotros Detrás de una mesa Entonces No es lo mismo Una cosa Que la otra Y desgraciadamente En México Existen Esos dos extremos Vaya Ahorita Lo que están Comentando ustedes Pero antes Recordé En 2006 Hicimos un seminario Internacional Sobre gobernabilidad Democrática Por eso Pedí el libro Hace un minuto Y en ello Participó en el seminario Entre otras personalidades Rodrigo Borja Expresidente De Ecuador 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 Expresidente De la República Ecuador Y el tema Era la gobernabilidad Entonces Él en su ponencia Precisamente Se refirió A estos temas Que usted está planteando El cambio climático El tema del agua Relacionado con el cambio climático El tema De los manos acuíferos El tema Del agua salada También lo tocó Y hizo Y dijo Es decir Que la Entre otras cosas Que la gobernabilidad Del mundo Depende en gran medida Del agua Y dijo algo Recuerdo Y es posible Que la tercera guerra mundial Sea por el agua Sí, sí, sí Es probable Entonces Sí, el tema El tema nos facilaba Ya en ese contexto Ya concreto De San Felipe ¿Ya hay Tienen ustedes Alguna precisión De dónde sería La presa Qué extensión tendría Qué profundidad Cómo operaría Perdón Sí, eso sí ¿Ya está dentro del proyecto? Sí, el proyecto Es ejecutivo Y tiene Tiene toda esa información Sí Si las coordenadas exactas No se las puedo dar Pero Es que es un camino Es un camino De terracería Está cercano A la falda ¿Verdad? Cercano A la Al Al contacto Con la montaña ¿Verdad? Tratamos de ubicarla En la zona De menor contaminación Posible De alguna manera Esta presa Tiene Características También En contra De los sismos Porque Oaxaca Es una Zona sísmica Consideramos Tomamos en cuenta Ese factor Este Las dimensiones No son muy grandes Tiene un desarrollo De cerca de 8 metros Y el área húmeda Tiene alrededor de Igual con 8 o 9 metros En línea recta La profundidad No llega a 5 metros Y el desarrollo Para la Para la entrega del agua Es un poquito más De un kilómetro Y con la comunidad Ya platicaron Pues hemos estado En contacto Con ellos Yo Personalmente Les presenté Este proyecto De manera Muy desglosada Muy simple Muy sencilla Que fuera muy explícita Y muy entendible ¿Verdad? Hemos tenido Pues bastante contacto En una Dependencia O como No recuerdo Como se llama La cuestión de la policía O algo así Es una dependencia Que está ahí ¿Verdad? Ahí es donde La agencia La agencia Disculpe Sí Este Y ahí hemos estado Nosotros Interactuando Hemos estado Platicando mucho Con la gente Y la comunidad Entregue el proyecto Me fui Regreso hasta ahora Pero Quiero pensar Que Pues están en buenos términos Están en términos De recepción Del agua ¿No? Ya Excelente Es un Problema Que viven Todos los días Y que les interesa Solucionar Nada Que bueno Que así sea Porque Eso es muy importante Que se Que se sienta Esa necesidad Eso es fundamental Para todo este tipo De proyectos ¿No? Y que la comunidad Lo asuma Sí Por supuesto Y sobre todo Que asuma la solución Ordenio Sobre todo La ciudadanía Ingeniero Yo pienso que Yo Su servidor Como siempre Lo maneja En este Oaxaca En la vida Hablo Menos Como periodista Y más Como ciudadano Ah Muy bien Porque Estoy Viendo Con mucha atención Este tríptico Y es en realidad Así le pongo yo La palabra Sensacional Es la solución Al problema Al agua Así de sencillo Nada más Pero desafortunadamente Ingeniero Somos nosotros Los seres humanos Los que provocamos Los mismos problemas Para nosotros mismos ¿No? Y somos los destructores De nuestro planeta El proyecto Está excelente Todo está excelente Pero nos enfrentamos A dos cuestiones Una Los intereses Políticos El gobierno Puede decir No Está excelente Pero se le Atraviesan Intereses ¿No? Las agencias Las comunidades Sus tradiciones Sus costumbres Allí es donde Desafortunadamente A veces No entra La ciudadanía A exigencia A pesar de que Somos los que Necesitamos El agua Todo eso Es un englobamiento Ingeniero En el cual Este tipo De superproyectos A veces Se quedan parados Ahora Se me ocurre Esta pregunta Ingeniero Esto por ejemplo Vamos a decir Si su servidor Berlín le dice Oye ingeniero Yo quiero que me haga Una presa En mi terreno ¿Se puede hacer? Técnicamente Sí Técnicamente Sí Técnicamente Sí ¿No? Y yo me convertiría En un negociador Del agua Sí Prácticamente Sí Ese es A lo que me refiero Que pueden surgir Este tipo De situaciones Porque el gobierno También lo ve Desde ese punto De vista A pesar de que También el gobernador Toma agua Y a pesar de que Los presidentes Municipales También toman agua ¿No? Y está ¿No? Y me escala Y le decía Yo no sé Que una presa Subterránea Tiene tantos beneficios A una presa Superficial Y aquí hay una tabla Comparativa Se lo vamos a estar Mostrando Por partes Porque en realidad Es importante Y acá Como tanto Mi hermano Raúl Como mi hermano Alguardo Hemos insistido En muchos programas No solamente Ahora que es este tema Del agua Sino en muchos temas Álgidos Es la participación De nosotros Como ciudadanos ¿Quiénes toman agua? Pues nosotros ¿Quiénes necesitamos Del agua? Pues todos ¿Sí? Y entonces Son soluciones Que se tienen Y hay empresas Como la del ingeniero Que sí piensan Y no solamente En ellos Sino piensan En la situación Del ser humano Ingeniero Está sensacional Pero usted ¿Quiere que En un momento dado Esto se lleve Se logre Se logre Aunque sea Una sola presa Aquí En la capital Del estado de Huaca Ya no le hablo Del estado Porque Cada municipio Va a tener Sus propios intereses Y sus propias situaciones Y puede decir El presidente municipal No Vamos a hacerlo Es como la basura Y perdón por De repente salirme Es como el problema De la basura Se llevaron meses Platicando con un municipio Luego con otro Y luego uno Que ya lo presentaron Que ya estaba de acuerdo Y resulta que Como a los tres días Ya no estaba de acuerdo Porque surgió otro grupo Y que Al final Pues bueno Se volvió Un meregueteño político ¿No? Porque surgieron Los intereses De cada municipio Y yo ¿Qué voy a ganar? Ese es el detalle Ingeniero Sí, aquí hay dos formas De verlo La primera de ellas es ¿Eso se puede acabar? De dos maneras La primera de ellas Y la más sencilla O a la mejor Es que haya tanta agua Que el problema se acabe Bueno, hay agua Si hay Por eso Pero agua ya controlada Agua en su casa Agua en la casa de todos Que todo el mundo Estemos bien Que todo el mundo Tenga agua Entonces se acaban Muchísimas cosas Y se acaban Muchísimos intereses Y problemas Y problemas Y la segunda es Que no Que no se tenga Que llegue Al lado Y al Al lado De la crisis Que llegue Al lado De la violencia Que llegue Al lado De la demanda Ya con una exigencia De otra naturaleza Son los dos extremos Y yo me voy Por el primero Por el que podamos Proveer Tanta agua A toda la gente Que nadie tenga Que decir nada Y todo el mundo Estemos en paz Y se acaben Muchísimas cosas Muchas cosas se acaban Se acabarían Se acabarían No Lo dejamos Sigue la política Bueno Seguirá Hasta cuando Hasta cuando la gente Diga Basta Necesito El agua Es que si se puede Ingeniero Hace unos días Hubo una manifestación Acá Por el rumbo De la gestión Universitaria Porque 35 días Llevaban sin agua Los bloquearon ¿No? Ah bueno Aquí bloquearon A las 3 horas Les empezaron a mandar O sea Que si el gobierno Puede solucionar Las cosas Nada más es cuestión De que está acostumbrado A que se le presione Pues Ah bueno Pues sí Pues es lo que les comento Si ya de esa La manera Es la manera En la que Las cosas se dan Pues de esa manera Se darán Con una exigencia Ya de otra manera Por parte de la población Que mi Mi visión sería No llegar a ese extremo Sino detenernos En la primera ¿No? Este proyectazo Ingeniero Se ha presentado ya O se va a presentar Al gobierno del estado Sí, sí Se va a presentar Es lo que comienza Si Lo de San Felipe Sí, sí Sí ¿Y usted sí le ve camino? Usted 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 Bueno Al menos A este proyecto Que yo Entregué Si le veo camino A lo demás Yo no puedo decir Si le veo camino O no Porque yo no tengo Las llaves de la puerta Yo nomás llego Hasta donde me abran La puerta Entonces Ahorita Ahorita Para que le abra Sí señor Pero yo hasta ahí llego O sea Yo más no puedo Ni predecirlo Ni decir más O sea Ahí yo no sabría decirle Y no sé Perdón Los desórdenes Sobre todo La persistencia Exacto Porque de esto Porque de esto platicamos Hace unos meses Y hoy es un hecho Era un proyecto Exacto Aquí está Aquí está formalizado Legalmente Realmente No hay Otra 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 visión Que aplicar De otro tipo de interés Porque aquí ya está Conciado Con todos Otros estados Les ha surgido El interés Ingeniero Sí Pero ha habido Tiempos políticos En donde Se acaban Los sexenios Y otra vez Volver a empezar Es sumamente Este cansado ¿No? Entonces Hay veces que tenemos Dos años De camino Andado Llega el cambio Y es volver Empezar de cero Entonces Si hay veces Que dice uno Híjole Mejor me voy Por otro lado ¿No? O sea Veo por otro lado Y así Porque No, es muy cansado Cada sexenio Volver a empezar Es difícil A pesar de esas Vicitudes Ingeniero Hay ya Logros En la realidad Proyectos Hechos realidad Sí Por ejemplo En el estado De Querétaro Hasta donde Tengo entendido Y seguramente En algunas Otras ciudades De otras entidades Por favor Coméntenos Que ya Su conocimiento Estaba al lado Por hechos Sí, sí En Querétaro Este año El 16 de junio Entregamos En la En la sierra gorda En la zona Del semidesierto En el corazón Del semidesierto Casi desierto Entregamos Una presa A la número 12 Este Con una gran cantidad De agua Para dos comunidades Carrizalillo Y la vereda Entre las Entre las dos Comunidades Tienen 430 Habitantes Y con esto Después de tener Una pipa Cada Tres semanas O cada mes Hoy Hoy tienen Agua diario Entonces esto fue El 16 de junio Lo entregamos Este Y El día 31 de agosto Entregamos Otro proyecto En la comunidad De charape De los pelones También en Querétaro Verdad En donde se le da Agua a una A una población De 340 habitantes Estas comunidades Son comunidades Que no tenían Agua de manera Corriente No tienen De hecho También no la tienen Pero ya cuando menos Tienen el abasto El suministro Ya lo tienen Este seguro Diario ¿No? Y también En el Inter Hicimos Una En el 2017 2016 En un ejido Que se llama El Pilón En el municipio De Peñamillers Este está interesante Porque este Este Proyecto Trabaja por gravedad No necesita energía Que es El mismo principio Desde aquí De Oaxaca De San Felipe No necesita energía Eléctrica Ni nada Va a trabajar De manera natural ¿No? Es una otra De las ventajas Que tienen Este Estos proyectos Que siempre buscamos Nosotros Que trabajen De manera sustentable De manera natural Entonces el abasto Es natural Y la recolección Y el control Del agua También es natural Y ahí En En Pilón Pues Una o dos Personas Que había expulsado Trump Me acuerdo bien Ya no se fueron Se quedaron Porque ya vieron El agua Entonces ya cultivan Ya Ya tienen Viveros Tienen agua Diario Que pudieron Hacer caso Al gobierno Federal Durante la pandemia De bañarse De lavarse Las manos Este En fin Ha habido una serie De beneficios Muy importantes En el pilón Hoy Venden frutas Venden verduras Empezó La vida De manera diferente Les cambió la vida Sí En el semidesierto El agua El agua El vida Así es Obvio Y el monto De la inversión De estos Proyectos Hechos realidad ¿A cuánto asciende? Ninguno Ha sido Arriba de Seis millones Incluyendo Los Los proyectos Y la construcción Y ninguno Ha sido En un tiempo Mayor A seis meses Pues digo Excelente Qué interesante Para un gobierno De un estado No es nada En consecuencia Del impacto social Vital Que esto tiene ¿No? Seis millones Yo conozco Algunos gobiernos Que seis millones Se nos han gastado En francachelas Hombre Pero bueno En fin Hablar del agua Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Gracias Muy amable Gracias Está sensacional Ustedes durante el programa Van a ir viendo Poco a poquito Todo esto Lo que contiene Este críptico Y vean ustedes Que en realidad Este Es interesante O sea Está por demás Decirles que ahí está La solución del agua Para nosotros Como ciudadanos Hermano Gracias por No al contrario Gracias al ingeniero Por estar aquí No muy amable Darnos esta información Vuelvo a repetir Es muy importante Para la sociedad Claro Conocer Soluciones A los problemas Reales Viables Ah sí Soluciones reales Viables Y que bueno Ojalá Caminen No solo En el municipio Oaxaca Y en la delitos Sino En todas las partes Perdón Si me permiten Un último comentario Quiero nada más Decirles Tres aspectos fundamentales Que ampara Las patentes El primero de ellos Lo hemos tratado ahorita De manera abundante Que es El dar abasto A la población A la gente El segundo de ellos Es que ayuda muchísimo En el área agrícola Mucho El tercero Bueno Área agrícola y humana Los englobé En un solo concepto El segundo sería El tema De la recarga El hecho de que los pozos Se abatan Que el nivel baje Es por el exceso De explotación Del agua De extracción De agua Eso se puede Revertir En vez de sacar Recargar Meter el agua Estas presas Ayudan también A la recarga A que A que se recupere De alguna manera El manto Acuífero De los Lugares De los pozos Hay un ejemplo Muy claro Aquí en Oaxaca Y el tercero Que yo he manejado De ese Si no hemos hecho Ningún ejemplo Porque además Es Mucho más complejo Sin embargo Está Está mencionado Es el hecho De contener La intrusión Salina Y lo menciono Porque Oaxaca Tiene mucha costa ¿No? Esto no aplica Por ejemplo En mi estado En Querétaro Porque nosotros No tenemos costa Pero en todos los estados Costeros de México Que suman alrededor De 11 mil kilómetros De costas Si tenemos Afectaciones De esta naturaleza Y también Las presas Bajo tierra Pueden ayudar A la prevención De este fenómeno De intrusión salina Que afecta muchísimo A la agricultura ¿Verdad? Y afecta Al agua Dulce Son los tres Conceptos fundamentales De las presas Bajo tierra Pues Armando Son Hechos sustentables ¿No? Todos Precisamente Todos Son sustentables Y además Vitales Porque pues Como se ha estado Comentando El agua es vida Así es Bueno Pues ahí está Es En la importancia Del agua Porque incluso La tierra No estoy muy enterado Porque digo Eso Lo estudié hace mucho tiempo Pero creo que somos La tierra es Tres cuartos de APA ¿No? Igual que el organismo Igual que el organismo humano ¿No? Somos más agua Que todo lo demás ¿No? Sí Por eso somos Límpidos Y si le agregas Whisky Mezcal Mejor todavía Pues sí Se inspiraste ¿Me inspiraste? Sí La semana es diciembre Ah sí Diciembre Ya el espíritu navideño Ya nos está invadiendo Ya Cuatro de diciembre Sí Lunes cuatro ¿Y el cinco No tiene una reza así Como para que me den un regalo ¿No? ¿Cómo? Sí No 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 Estos cumpleaños Además No Estos cumpleaños Febrero El 28 Sí El 28 de diciembre No De diciembre Ah bueno Sí Ese día Por inocente Sí Con ocho gusto Por límpido Por límpido Dirías tú El 28 Es tu día En mis hermosos 23 años que tengo Excelente Pues aquí estamos Nuestras plataformas Informativas con usted En Oaxaca En La Mira Porque mira Ya se terminó El programa Así es de que Los agradecimientos Como siempre A regeneracionpluralidad .com.mx Que dirige mi querido amigo Y hermano Raúl Castillo Raúl Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Raúl Por parte también De mujeres.com Benditas mujeres Y mi hermano Albrego Martínez De Aguilar No se me pega Shaike 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 Líderes Jefas Patronas Exacto Las que mandan Pues sin discusión Alguna Sin discusión Ahí estabas Y su servidor Y amigo Aquí en Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias México Radio Superación Y Radio Y recuerde Ya en YouTube Oaxaca En La Mira Y mira Ahí están nuestros programas Nos estamos viendo Ingeniero Muchísimas gracias Por su presencia Contrario Muy amables Por la invitación Y estoy a sus torres Gracias Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Porque Oaxaca Si se mira En Oaxaca En La Mira Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación